Gesticula y luce como un humano. Se trata del robot Germinoid H4, creación japonesa que llegó a nuestro país para sorprender toda la ciencia nacional. Las cosas que uno cree que eran casi imposibles cada día son más fáciles. Tiempo atrás era una situación impensada. Ahora en persona me fijé en los dientes, me fijé en las venas de las manos, me fijé en el pelo. Ellos fueron uno de los primeros privilegiados en ver en nuestro país a Geminoid H4, este sorprendente androide que habla. Gesticula y tiene un aspecto casi humano en la nueva creación del japonés, Irochi Ichiguro, que llegó al Congreso del Futuro para dejar atónitos a todos los científicos nacionales y darle otra mirada a la ciencia. En Japón tienen la idea de que los robots van a ayudar a las personas, ellos van a ser prácticamente como su amigo y los van a ayudar en sus tareas. Y una filosofía súper distinta como la occidental que uno ve por ejemplo a Estados Unidos, bueno tampoco por meterlo al agua o a veces algunos países de Europa que prácticamente uno ve que están desarrollando robots como para matar gente. Ellos se preocuparon más de la apariencia, como que el robot parezca a la persona para que pase dola por así decirlo entre los seres humanos. Una nueva mirada para la ciencia nos ofrece el Congreso del Futuro Evento, en el que participarán cerca de 90 científicos y 4 premios Nobel. Quienes mostrarán sus estudios hasta el 24 de enero, Geminoid H4. Estará este viernes entre las 9 y las 11 de la mañana en el ex Congreso Nacional. Es tan rápido la evolución científica, el cambio, que vamos a tener que ir adaptando nuestra mentalidad a esa realidad. Es indudable que los robots van a poder reemplazarlo. Yo creo eso firmemente, yo soy ingeniero civil electricista. Va a haber que buscar qué hacer a las personas, porque la parte de producción, por ejemplo, hasta la cocina y todas esas cosas que tú preguntabas en la casa, lo van a poder hacer los robots. Es una de las primeras pruebas de la convivencia entre humanos y androides.